Música Música Dendrell Márquez de los 11 en el Armani Sobrepasado de Bacardi Viviendo en Lujos en Miami Muchos habas parecido en Miami No morirás Trabando en un maldito grami Ven bailame lento mami Lento Mami Ven tu mami Un reggaeton lento Sucio y sin mano Esperemos tuyo pero que rico chingamos Intentos nuestros fluidos mezclamos Con perreos eso no lo remediamos Y es que yo estoy harto No, 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 no De que siempre sea lo mismo Siempre en Bordalía De que ella no está conmigo 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 Y vamos por la costa Con el Ferrari Y una puta sin ropa Créeme cuando te diga que no son pocas Tenemos unas puntas allá atrás en la troca Es increíble ver la troca se desborda De tanta piba loca Que luego viene y me pide que me la coja y se la tore No deja de decir que la borre Con gran variedad de licor Y yo le digo que no puedo Que la pienso en exceso Que no hay sustancia que elimine su existencia Esta es mi sentencia Vivir en la maldita demencia A mi cerebro no existe la amnesia Tengo esa impotencia De pensar en todo lo que tenga que ver con ella Y esa es su indinencia Su maldita apariencia Y todo lo que tenga que ver con tu estúpida existencia Es que yo estoy harto Es que siempre sea lo mismo Siempre un puto el lío Es que ella no esta conmigo Es que yo no esta De que ella no esta Conmigo Me enamoro locamente Tal vez parezco un demente Pero este loco tiene que sacar todo lo que sientes Sabes que tu sin mi si puedes Pero que a mi pues no me dejas me creer No fuiste sutil Solo lo dejaste ir Nunca te importaste por mi Estoy aqui sufriendo Pero lo veo y te entiendo Es dificil estar con una persona Yo traje en puesto su corona Que siempre sea el rey Por encima de la ley Nadie me puede detener Soy imparable tal como la ofensa Pocoinstein Oh No 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 No